¿De dónde es usted? ¿De dónde radica? Nací y toda mi familia, la gran parte de mi familia es en Zacatecas, capital. La capital de Zacatecas es Zacatecas. ¿Y cuál es su nombre? Porque profeta católica, pues como que no me deja saber quién es. Sí, soy Erika Edith Navarro Valdés, conocida, muchos me conocían como Kika, pero no me gusta que me digan así, o me decían Periquita en la secundaria. Por los isótopos que le ponían P y me decían Periquita, así me conocen. Pero realmente soy, la mayoría en Zacatecas me conoce como Erika, no como Edith. Ya aquí en el país me dicen Edith, o mis managers. Pero en Zacatecas me bautizaron como Doña Católica primeramente. ¿Y por qué profeta católica has tenido alguna profecía? ¿O cuál es la profecía más importante que has visto o escuchado? Bueno, desde niña he estado inmersa en el catolicismo por mis papás, pero mi papá falleció en el año 2000, en el jubileo, cuando se dio la indulgencia plenaria a toda la humanidad. Y pues a mí eso me marcó, me sentí como que me quitaron una parte muy importante de mi vida. Pero en el 2001 tengo un sueño. Me decía Dios, levántate en la madrugada a orar. Él quería que orara. Y yo era muy perezosa. O sea, yo me dormía y no rezaba. El caso es que me despertó a las 2, 3 de la mañana. Dijo, ven, no sé quién me llevó, pero yo sentí que fue en el aire y llegué al cerro de la Bufa de Zacatecas. Y estaban dos señoras también de Zacatecas, ahí ya mayores. Dice, mira esta ciudad. Todos divirtiéndose. Ahí se usa mucho la callejoneada con el burrito y el mezcal. Lleno de callejoneadas, de salones de fiesta. La gente en la casa viendo televisión. Y me enseñó sus templos. Mira mis templos. Vacíos. Mira quién está rezando. Nadie. Le dijo, si yo castigara esta ciudad, ¿sabes cuántos se salvarían? Le digo, no. Estas dos señoras que traje conmigo. Ya las traje por ahorita porque de aquí voy a decidir. Dije, estas son las únicas que me buscan en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. Entonces, y eran mujeres que atienden al marido, que son muy piadosas, que se visten decentes, andaban con su falda larga, cubierta la cabeza. Y ya le dije, Dios mío, o sea, yo quiero llevar la palabra, quiero llevar tu mensaje a las Zacatecas. Cuando le dije así, nuestro señor me vio a los ojos. Y en cuanto me vio, sentí como mi pecho se llenaba de amor, mi interior. O sea, sus ojos eran hermosísimos. Y él andaba vestido de negro. Y muchos se burlan de mí porque les digo que andaba vestido con pantalón de vestir, de vestir, no de mezclilla. Camisa de vestir manga larga con un cinto bien fajado. Y zapatos, yo me acuerdo que le brillaban los zapatos negros de vestir. Dicen, ay, ¿cómo si Jesús usaba túnica? Yo lo vi así porque es la época donde me llamó. Y dice que cuando él se viste de negro es porque va a castigar. Pero cuando le vi a sus ojos, yo quedé llena de amor y en eso desperté. Y nuestro señor no es rubio de ojos azules como andan, porque ese es un extraterrestre que dice que es Dios. No, Jesús es cabello castaño. Castaño, claro, es blanco. Su barba es castaña. Tiene barba. Su pelo sí es largo. Y sus ojos son color café. Pero hermosísimos, llenos de amor. Unos ojos que en su vida así conozcan a un hombre muy guapo, no va a tener la mirada de nuestro señor Jesucristo. Y su nariz hermosa también. ¿Será que en verdad la señora es así o está pretendiendo ser un personaje para agradarle a la gente? Pero usted diría que realmente es así como opina lo que opina porque realmente lo cree o es un personaje. Yo así soy, yo así creo. Dicen, no, es que sé mucho reír. Miren, yo desde que estoy en la primaria he hecho reír a mis compañeros. Cuando en la secundaria hacía aguilitas y siempre contaba chistes. Incluso yo empecé a hacer comedia cuando estuve en contabilidad. Había una maestra que nos daba administración y ella hacía obras de teatro para evaluarnos con los términos de la administración. Y yo organicé dos obras de teatro utilizando los términos y todos, ja, 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 ja. O sea, les encantó. Y luego un maestro me eligió para hacer una obra de teatro para las elecciones de los candidatos. Y también les encantó. O sea, yo ya tenía esa madera. O sea, yo ya soy comediante desde antes. Y una vez vi un libro que decía qué significaba el nombre de Erika. Dice varias cosas, pero en una de esas decía que Erika significa comediante. O sea, a mí se me daba. Y yo siempre con mis hermanos los hacía reír. Entonces, ahora también uso la comedia para una parte como para llegar a la gente. Porque si yo voy a un bar y llego, miren hermanos, arrepiéntanse. ¿Sabe qué? Siéntese, señora. Una vez en Mazatlán me dijeron, ve, evangeliza. Mi manager me dijo, ve con ese grupo de borrachos. Diles que no se vistan así. Miren, no se vistan así, no usen chor. ¿Sabe qué? Lárguese de aquí, señora. Lárguese de aquí. ¿Pero qué te has llegado? Mesa, mesa, mesa. ¿Qué más has hablado? Si he llegado con ambiente, echando relajo, a lo mejor no me hubieran corrido. Entonces, la gente me juzga que lo mío es pura burla, que sabe qué. Pero dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Si hay que bailar, hay que bailar. Si me tengo que vestir elegante, me tengo que vestir elegante. Si me tengo que vestir humilde, pero eso sí decente. Yo no ando enseñando las piernas, ni el pecho, ni nada. Eso sí, decente, pero en unas partes más sencillas, en otras partes más elegantes, en otras partes con túnica, pero es según el lugar. Ok, perfecto. Yo tengo mucho la duda. Yo sé que usted es católica, pero yo le quiero preguntar, ¿de dónde cree usted que vienen los seres humanos? ¿Cuál es el origen del ser humano? Sí, yo sí creo que vienen de Adán y Eva, ellos son nuestros primeros padres. Meten mucho que Lilith, que fue la primera mujer. Lilith es un demonio. Siempre el humano ha sido tentado por el bien y por el mal. No dudo que no haya existido Lilith y que ese demonio haya tomado cuerpo de mujer. Esa historia está en libros apócrifos. No la conozco, desconozco eso, pero sí dicen, pero es un demonio. ¿Cuántos hombres han caído en el engaño de que a veces van en la carretera y pasa una mujer muy guapa con un cuerpazo y la suben? Y ya cuando llegan se les desaparece. A otro señor le fue peor. Llevó un motel, ya iba para su casa, la llevó un motel. Ya estaba acostado con ella. Y mientras él sabe que dijo, ay mi amor, tráeme un vasito de vino, no sé qué. Y cuando fue por el vino y regresó, ya estaba hecha una calavera. O sea, era un demonio y se burló de él. Dijo, jajaja, has perdido tu salvación. ¿Usted qué opina de la teoría de la evolución? ¿Cree que venimos del simio y evolucionamos? No. No. ¿Por qué siguen existiendo simios? Hasta ahorita de los simios que están en África, en las jaulas, no ha salido un ser humano. Esa es una mentira de Darwin, porque Darwin era un mazón. Y acuérdense que el objetivo de los mazones es destruir a la iglesia católica. Entonces Darwin con su inteligencia, que más bien es inteligencia diabólica, hizo creer a la humanidad todo ese chistecito. ¿Qué pasó con Steve Jobs del teléfono de la manzanita? Él quería, era un hombre común, pero él quiso ser famoso, rico y poderoso. Le dijo el diablo, muy bien. Le vendió su alma. Le dijo, yo te voy a dar lo que quiero que hagas. Y le dio la tecnología de la manzanita. Dice, yo necesito 666 abortos para que la sangre sea bañada en esta empresa y siempre los celulares se van a vender. Yo vi una estadística, a lo mejor estoy equivocada, no me van a creer, a lo mejor es falsa, pero dicen que se vende más el iPhone que hasta las maruchan. No sé, no sé si sea cierto. A mí se me hace exagerado, pero que es, o sea, por esa sangre inocente que se derramó en un rito satánico. Órale, ok, qué interesante. No sabía ese dato de Apple, estaba muy interesante. Y si no me creen, busquen. El profeta es un sacerdote colombiano que habla, que exorcista, un sacerdote exorcista, donde exorcizó a una persona que tenía el espíritu de Steve Jobs adentro. Fue poseído por el espíritu, lo estaba torturando esa persona. Dijo, yo soy Steve Jobs, habla por él. ¿Por qué estaba en el infierno? No se salvó, porque vendió su alma al diablo. Y dijo que una hora de aquí de la tierra son 25 años. Bueno, aquí pasa una hora y en el infierno ya pasaron 25 años. ¿Y qué le está siendo torturado? Le están sacando los sesos continuamente y le están echando ácido. Le están quemando, o sea, es un sufrimiento terrible. Él está siendo torturado en su inteligencia porque vendió su inteligencia al diablo.